Y el día de hoy tenemos un platillo precisamente con miel. Es correcto, vamos a hacer una receta donde vamos a utilizar miel, vamos a hacer un lomo de cerdo en una salsa de mostaza con miel y bueno, yo nada más traje para adicionarle un poquito de jugo de naranja para darle un poquito más de sabor, ¿sale? Eso suena muy rico, bueno, es una de mis secciones favoritas porque muy pocas veces me toca cocina, entonces creo que va a estar interesante probar. A ver si te dejan porque a estos muchachos de las cámaras de volada empiezan a acabarse todo aquí lo que uno cocina. No, sí, sí, yo sé que lo de las cámaras son tremendos, pero esta vez me van a dejar aunque sea un pedacito de filete. Ya me estoy ganando enemigos, pero bueno, vamos a comenzar. Ya ahí en la pantalla aparecieron los ingredientes. Vamos a utilizar medallanes de cerdo, en este caso vamos a utilizar dos, vamos a utilizar 30 mililitros de miel, vamos a utilizar mostaza, aceite de olivo, chile quebrado, fécula de maíz. El chile quebrado es opcional, yo en esta receta no la voy a poner porque lo que quiero es que apreciemos bien el sabor de la miel, más sin embargo podemos agregarlo, ¿sale? Y para acompañar vamos a utilizar un puré de papa. Ok, riquísimo. La papa en todas sus presentaciones es lo mejor. Así es. Entonces vamos a comenzar. Yo aquí ya adelanté, lo único que hice es poner nuestros pedazos de cerdo, como es lo que más tarda, a asar. Y bueno, yo nada más previamente los traía marinados con un poquito de salsa de soya, sal y pimienta. Es todo lo que necesitamos para que queden bien estos filetitos, ¿sale? ¿Se tiene que dejar un tiempo marinándolo? Pues de preferencia una media hora antes para que los sabores penetren dentro de la carne y sobre todo que el cerdo que es un sabor, sobre todo esta parte del cerdo es un sabor muy insípido. Muy insípido. Muy insípido, sí, así es. Entonces por eso es que usamos una salsa que es fuerte en sabor para poderle dar más saborcito, ¿sale? La verdad es que huele muy rico y eso que nada más, nada más ya venían sazonados, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Yo aquí ya tengo un sartén previamente caliente y lo único que voy a hacer es poner nuestra miel. Si ves, este aceitito, perdón, este sarténcito ya está bien calientito, entonces la miel realmente ya está empezando a romper hervor, ¿sale? Que es lo que buscamos. No hay un... Por ejemplo, ¿se puede llegar a caramelizar si lo dejamos mucho tiempo en la lumbra? No, 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 tendrías que dejarlo mucho, mucho tiempo antes que eso se quemaría, entonces no hay ningún problema. O sea, le vamos a poner una cucharadita de miel, perdón, de mostaza. Aquí ya es opcional, ya es dependiendo qué tanto quieran y lo único que vamos a hacer es mezclar. Si ves, empieza como a separar, pero bueno, es por las densidades de los líquidos, pero mientras nosotros vayamos moviendo, esto se va a ir integrando. Aunque a mí en lo personal sí me gusta que queden unas pequeñas como perlitas, porque al final cuando nosotros damos este bocado y mordemos estas perlitas de mostaza nos van a dar ese sabor como amargo, ácido, ¿no? Sí. ¿Sale? Entonces para mí es bueno que lo tenga, ¿sale? No se ve tan bonito a la vista, pero bueno, es importante, ¿sale? Entonces ya esto que está rompiendo hervor, ya una vez que empiece a soltar esa espumita, vamos a poner un poco de jugo de naranja, ¿sale? Importante y bueno, quería preguntarle acerca de la miel, ¿por qué está la miel miel natural y también está la miel como comercial? Sí, hay diferentes, yo por ejemplo en este caso uso miel normal de abeja, miel natural de abeja, también encontramos por ejemplo miel de maple, otros tipos de miel más comerciales que las vamos a estar utilizando, pero para otras preparaciones. En este caso no es necesario, ¿sale? Yo sí les recomiendo que utilicemos una miel de abeja tal cual, y eso nos va a dar muchísimo sabor. Aparte de que las propiedades de la miel son un montón, ¿sale? Sí, sí, claro. Aparte de que huele riquísimo allá en casita, la verdad, lo que está preparando el Chef Beto, huele como entre dulcecito, pero al mismo tiempo saladito, y créanme que yo soy una persona que le gusta mucho este tipo de combinaciones que lo dulce y lo salado. Sí, va a ser una salsa entre agridulce, ¿sale? Fíjense que yo tengo, bueno, me vas a crucificar, Chef Beto, porque tengo una combinación rara de que me gustaban mucho como los huevos fritos con mermelada. ¿La mermelada? ¿Es la primera? Sí, así de rara soy, pero me gusta mucho la combinación entre lo dulce y lo salado. Igual la carne, la carne de res, como estos tipos de hamburguesitas con miel o mermelada, también sabe muy buena. Sí, sabe muy bueno, la verdad. Hay muchas combinaciones, hay una mermelada que hago con tocino, una vez en el programa hice una mermelada de... Ahí está, ya ven. ¿Cómo se llama? Pimiento con jitomate. Sí, con tocino. Y, bueno, tocino no lo incluí en esa ocasión, pero sí llevaban así combinaciones como muy extrañas. Pero, pues... Hoy cuando hacen los hot cakes con tocino y le echan miel arriba, es una combinación dulce y salada, y no sabe mal. En casa, mi mamá, me acuerdo que siempre nos hacía hot cakes, y los acompañaba con tocino y encima les ponía la miel y un huevo estrellado. Entonces, realmente, pues también esa combinación no es como cualquiera la acepta. Sobre todo que son sabores como más del otro lado del charco, ¿sí? Más agriñados. Sí, claro, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, mi hermana es mucho como de tipo, como esos tipos de desayunos americanos. Y yo soy como que más desayunos, me gusta mucho como el desayuno típico regional, que es como el ir por picaditas en la mañana. Ah, sí, más antojitos, antojitos. Sí, antojitos. Bueno, bueno. Bueno, vamos a, ya vamos a terminar. Esta receta ya es, si te das cuenta, lo más tardado es hacer el cerdo. Sí. Y aquí lo único que yo tengo es una mezcla de agua con fécula de maíz. Ok. ¿Sale? Esto nos va a ayudar a espesar y a dar brillo a la preparación. No es más que ponerle un poquito, yo aquí traigo un montón, pero bueno, la idea es irle poniendo hasta que tome una consistencia, pues, un tanto espesa. Espesa. Entonces, vamos a dejar aquí cocinar y una vez que esto ya empiece a burbujear solito, ya vas a ver que vamos a tener una textura más específica. ¿Sale? Entonces, vamos a lo más, a lo más importante que es ya el montaje. El montaje, la presentación y el ñam ñam. Es correcto, la probadita. Entonces, vamos a utilizar. Y la probadita. Mira, yo aquí tengo una cucharita de estas que utilizamos para los helados, ¿sale? Y con esta yo voy a servir el puré de papa, ¿sale? Y mira, se ve bonito, ¿no? Hay que ser generosos. Dos bolitas. Ahorita para la presentación una y ya después sacamos el resto, ¿sí? Mira, si ves, mira, ya como está, Sam, esta preparación ya está más espesita, entonces ya nada más es poner nuestro cerdito aquí, ¿sale? Y vamos a terminar con un poquito de... Ya ves los de las cámaras bien al pendiente. Una salsita, aquí mira, así nada más vamos a mojar y está listo. Realmente no es gran ciencia, es algo muy práctico, muy fácil de tener en casita y son ingredientes muy, muy fáciles de conseguir, ¿sale? Sí, yo ya... Entonces, ya estamos aquí. Yo ya estoy lista. Pues, ya estoy listo, nada más para que le des ahí el probete. No venía preparada, pero déjenme, saco mis cubiertos. Entonces, ahora sí, ¿con qué lo podemos acompañar? Mira, esto lo podemos acompañar con bebida. Bueno, pues si quisieras de algo más romántico, para algo más romanticón, un vinito iría muy bien y si no, bueno, con una agüita fresca. Sería un buen acompañamiento, sobre todo para la gente que lo va a consumir cuando está en casita, ¿no? Con la familia. No me voy a quemar para no verme tan aborazada, pero ahí va. A su salud. Ahí va, ahí va. Ahora sí. Una, dos, tres. ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Sí? Oye. Oye, importante. Esta salsita la podemos acompañar con pescado, pollo, res, etc. Entonces, anímense ahí en casita a hacer esta receta. ¡Suscríbete al canal!